José Castillo es un guardián de la naturaleza. ¿En qué campaña nos encontramos hoy, José? Bienvenido. Muchísimas gracias, Tito. Realmente tengo un gusto de estar en el canal nuevamente a los tiempos, porque siempre he estado aquí en el canal Alitevez. Bien, es cierto, contestando a la pregunta, de que me encuentro en una campaña contra el plástico. No es posible que nosotros tengamos que consumir plástico y plástico. Sorbetes, tarrinas, fundas. Tú vas al tía y se le llena de fundas al pobre ciudadano. Cosa que llega a la casa hasta veces con ocho fundas. Eso es dañino para el medio ambiente, dañino inclusive, no solo para el medio ambiente, sino para la salud del género humano. Esto es el colmo. De ahí se provienen tantas enfermedades como el cáncer, que es un problema letal, porque la funda tiene metileno. Eso hay que conocerlo. ¿Cuándo se deteriora la funda? Es la pregunta también que hay que hacerse. ¿Por qué tenemos que seguir en eso? ¿Por qué tenemos que darle la línea propiamente tanto e interés a esta funda? Cuando comencé la campaña contra el plástico en Guayaquil, el abogado Nebos aceptó. Y hoy en día ya prácticamente no se consume sorbetes. Ya está disminuido el consumo de la funda plástica. Y esto es lo que venimos haciendo. En un seminario que tuvimos en la IKEA aquí, en IKEA, automáticamente les pedí que cada uno de los miembros eviten consumir la funda plástica. Y eso estamos haciendo. ¿Pero cuál es la alternativa, José? ¿En qué llevamos los productos? Eso es fácil. ¿Por qué, tía, por ejemplo, o cualquier empresa no puede consumir fundas biodegradables? Es la pregunta. ¿Por qué no podemos utilizar la paja toquilla, que es un material que es autóctono del oriente? ¿Por qué no podemos hacer eso? ¿Faltaría que alguien empiece a fabricar? Eso es otra cosa. Pero eso depende ya de las autoridades. Y también depende propiamente de las empresas comerciales que tengan que ver con la pachamama. La pachamama no se puede deteriorar así porque sí. Sí, estamos a un camino muy corto de la destrucción del globo terráqueo. No es sólo aquí. Ahí tenemos, por ejemplo, el caso en este momento del hielo en el Ártico. Y eso es un problema enorme. Pero eso no vamos a comentar en este momento. Yo conozco muy bien cuál es el problema que sucede. Bien, pero vamos, entrémonos en otras alternativas, ¿no? Tal vez usted conoce alguna empresa, alguna dirección en donde podamos acudir los ciudadanos a adquirir estas fundas biodegradables. Sí, voy a poner un ejemplo. En los supermercados aquí, ellos están haciendo fundas biodegradables de su propia empresa. Fundas biodegradables que son, aquí no consumimos plástico. Así dice el eslogan. Qué bonito que es eso. ¿Por qué no pueden repetir los demás? Además, si esto del petróleo propiamente es de la funda plástica, sale propiamente del petróleo. Pero debemos dejar a un lado eso. Debemos propiamente ser conscientes con las cosas. Bueno, José Castillo, ¿practica lo que predica? Claro, porque yo no puedo. Cuando usted se va a algún centro comercial, ¿en qué llevarás? Yo llevo un canasto. Un canasto. Sí, siempre me han visto con un canasto, yendo a la feria, a cualquier parte. No me da vergüenza, porque eso muchos tienen vergüenza. Alentar a los consumidores a tener sus propios contenedores. Así es, es que ellos tienen vergüenza. Veamos la gran cantidad que arrojan propiamente en la basura la funda plástica. Veamos eso. Eso es contaminación. Bueno, muchas gracias a José Castillo. Este es el mensaje para conservar el ambiente. Le invitamos a José Castillo a que nos siga alimentando de otros temas, con visitar nuevamente su casa y también aprender a sembrar nuestras plantas y nuestros alimentos. Yo los invito para que vean que tengo una colección preciosa en plantas traídas recientemente del exterior. Tengo una colección preciosa, que verdaderamente otros no la tienen. Tengo una colección de lotos, que son 16 clases de lotos. Bellísimas. Y no solo lotos, tengo frutales. Tengo muy buenas cosas. Y un área de terreno muy reducida. Muy reducida. Así es. Esa entrega la vamos a hacer. Nos comprometemos y en nuestro próximo segmento volveremos con el tema ambiental con José Castillo. Muchísimas gracias por permitirme estar en el canal. Gracias, Tito. Gracias a usted, señor camarógrafo. Y felicitaciones. Y un buen año nuevo para cada uno de ustedes y a la colectividad, a quienes están a través de la cámara chica. Gracias.